El Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja dio inicio a la Expo Futuro 2020. Este año en una edición nueva, en una edición virtual, pero con muchísimas propuestas orientada a todos aquellos estudiantes que estén cursando el último año de sus estudios secundarios y que estén empezando a pensar qué pueden estudiar el próximo año. Van a participar las universidades de todo el territorio de la provincia, de Capital y del Interior y también los profesorados y por supuesto la Universidad Nacional de La Rioja va a estar presente. Particularmente la Expo Futuro se va a desarrollar durante todo el mes de septiembre, pero está planificado que la Universidad Nacional de La Rioja brinde sus charlas y talleres en la semana del 14 al 19 de septiembre. Allí va a estar dividido por departamento académico, por sedes y delegaciones, en donde no solo se va a presentar la oferta académica, sino que también se van a brindar ciertas herramientas, orientaciones. También estará presente la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para poder hablar sobre los derechos estudiantiles, los beneficios que tienen y la vida universitaria en sí para que puedan afrontar este próximo año, su elección de la carrera universitaria de una manera más completa y más informados. Entonces hay muchas actividades a las que pueden acceder, incluso está planificado una fiesta del estudiante virtual, claro está, para quienes quieran acceder pueden completar un formulario para recibir los links o también podrán participar de manera virtual en las transmisiones en vivo por Facebook y por YouTube del Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja. Así que ahí vamos a estar con la Universidad Nacional de La Rioja presente para brindar toda la información a los futuros ingresantes de la Universidad Nacional de La Rioja.